Vamos a ver a la banda que le gusta bailar al ritmo de este sonido Y vamos a bailar una rola Y nos echamos con mi compadre pirata Mira Dexer, mira el paso de la chaquetita Mira Dexer, mira dexer Vamos a bailar Marillones Marillones que de su, un charro Vamos a bailar Cumbia y a un paón Cumbia y a un paón Y que bailes a Matías Que, 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 que sabe, que sabe Cumbia y a un paón Pero que Cumbia 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 Que sabe la rueda Cumbia 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 Tema para Cumbia 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 Así Cumbia, cumbia Bien el sabor Como la vaina mi Tope, ese, 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 ese Y mexicanos son lloros de perro Báilele mexicanos Y todos los pistubios con sabor Cumbia, 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 cumbia ¿Qué sabor? Cumbia, cumbia ¿Pero qué? Báilele cumbia ¡Fuera el aclamio! ¡Fuera el aclamio! Esta noche mi regreso remata Raza 13, no es algo su llegada ¡Famos a Boriano! ¡Y Samona Marín, Nancy Luna! Y Anita Borro, Borrén Mardillas Y el Calucho, y el Teleras ¡Supaya linda! ¡La Tinta! ¡Dice! ¡Seba! ¡Y Tupico, Tessamaru! ¡Para el Kuko! ¡Como alabar el famoso Memo! Todos los sabrositos y ¡Amor! ¡Así! ¡Desde San Andrés Cholula! ¡Ya llegan los famosos chokines! ¡Cantos! ¡El modelo y el famoso chokin! ¡Y todos han recibido! ¡Los inquietos de coraza! ¡Wepa Kiss! ¡Dice! ¡Tip limmoi, papi! ¡Il moreno y el sabor violeta! ¡Toda la barra con famoso! ¿Toda? ¡Ese! 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 ¡Se va! ¡Se va la cuanta con chilichiorca! ¡Papro rap y sabor para el lesber número uno y todos los y todos los y todos los malos 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 para Primoferro Ayuso Amaro y el Kovaski el Chuyel Garra y el Castro y el Morris el Hobbies Latin Boy y la familia mexicana y sube el Matamoros a Matías